Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Para conocer todos los detalles, te recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. En este vídeo, quiero hablarles un poco sobre el lenguaje corporal de Kerem Bursin. Kerem Bursin es uno de los actores más populares y guapos de los últimos años. Interpretó un papel principal en series de televisión como What in for the Sun, Amateur of Honor, Saint Calcab, y también apareció en películas como Whisper If y Forget. Pero conocemos a Kerem Bursin no solo por su actuación, sino también por su cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice el lenguaje corporal de Kerem Bursin? El lenguaje corporal se puede definir como la forma no verbal de comunicación de las personas. Consta de elementos como el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el contacto visual, los gestos, la postura, los movimientos y el tacto. El lenguaje corporal ayuda a las personas a expresar sus sentimientos, pensamientos e intenciones. Al mismo tiempo, el lenguaje corporal da pistas sobre la personalidad, el carácter y la confianza en sí mismo de las personas. El lenguaje corporal de Kerem Bursin muestra qué tipo de persona es tanto en la actuación como en su vida privada. El lenguaje corporal de Kerem Bursin dice, Kerem Bursin es una persona muy segura de sí misma. Esto es evidente en su postura erguida, hombros anchos, abriendo el pecho y moviendo los brazos. Kerem Bursin sonríe más y tiene más humor en ambientes donde se siente cómodo. Pero cuando está estresado o enojado, prunce el ceño, se muerde los labios y se mete las manos en los bolsillos. Kerem Bursin es una persona muy emocional. Esto es evidente en sus expresiones faciales. Kerem Bursin muestra cada emoción que experimenta en su rostro. Refleja emociones como alegría, tristeza, ira, sorprende muy bien con sus mímicas. Además, sus ojos son muy expresivos. Expresa amor y dolor con sus ojos. Kerem Bursin es una persona muy amigable. Esto es evidente por sus gestos. Kerem Bursin usa mucho sus manos cuando habla. Enfatiza, apoya o rechaza lo que dice con las manos. También da importancia al tacto. Abraza, besa o acaricia a las personas que ama. Esto demuestra que es cariñoso y de sangre caliente. En resumen, el lenguaje corporal de Kerem Bursin lo muestra todo. Es a la vez un actor y una persona exitosos y encantadores. Esperando por tus comentarios. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Por favor, comparta sus valiosos comentarios con nosotros. Porque sus comentarios son valiosos para nosotros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Handi Kerem, les transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, noticias sobre Handi Kerem. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Manténgase saludable y saludable.